Estamos con el doctor Gabriel Pérez Corona, como todos los martes, gracias Gabriel por estar aquí, bienvenido, es Biosalud. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y al auditorio Hernández. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sigues transitando por este 2015? Bien, bien, pensando, pensando porque, bueno, este tema que traemos hoy de la indigencia en nuestro país, en Guanajuato, y sobre todo de esta parte social y humana, donde la percepción de esta invisibilidad terminó muy fuerte, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de ciudadanía y cuando hablamos de precariedad en el indigenismo, en el abandono y en la situación de calle de nuestros hermanos, porque, bueno, no encuentro otra manera de llamarlos. Entonces, nuestras ciudades ya tenemos este fenómeno, digo, lo hemos tenido siempre, pero cada vez más visible, además llegan de otras partes, que es normal, digo, el país está en una situación crítica y Guanajuato tiene una relativa tranquilidad, pues es normal que traigamos a gente que trata de venir a ver qué puede hacer por su vida, ¿no? Así es, entonces… Y las instituciones sociales poco capacitadas, ¿verdad? Fíjate que está creciendo, la población nos creció, entonces, en ese crecimiento no solamente fue en la fracción numérica, sino que también fue en la amplitud de los años de cada quien. Entonces, comparadas con los años 40, 50, bueno, pues ahora vivimos hasta los 84 para varones, 86 para mujeres, y esto, bueno, en las familias se agradece porque tenemos más tiempos de abrazo con los abuelos y demás. Cuando hay abrazos, porque hay abuelos muy abandonados. Hay abuelos muy abandonados y ese es el tema, porque el tema de la pobreza, y aquí también entra el tema de género, dentro de los más pobres se ha demostrado que son las mujeres, y no solamente las mujeres en activo, sino son las mujeres que son grandes, es después de los 65, 70 años, porque nunca percibieron un salario, porque no tienen un portal de admisión a los servicios de salud, y donde, bueno, también su posesión de territorio, es decir, su casa, pues no la tienen porque siempre fue en favor del esposo, y después testó a lo mejor de los hijos, y resulta ser entonces que estas mujeres grandes, añosas, enfermas, que fueron amas de casa, que también es otro tema, porque el ama de casa no está pagada, el ama de casa no recurre a un salario, no recurre a una... No tiene una pensión. Así es, a una autoridad personal, y bueno, entonces la capacidad de ahorro perdida, y esto, bueno, te da un nivel de pobreza. Aquí entonces nosotros estamos checando, según Coneval, en el Consejo de Evaluación, donde te da 52 millones de personas en pobreza en el país. Entonces... Y muchos de ellos en pobreza extrema, ¿no? Claro que sí. Dentro de ellos el nivel de indigencia está ahorita casi alcanzando en este país, nuestro México, 15 millones de personas. Entonces, este tema te lo llevas, por ejemplo, a la salud, y encuentras estos rostros de la pobreza que tenemos en las calles mexicanas, en las calles de nuestro municipio, alrededor de los hospitales, bueno, porque también se convierten en ciudadanos sin voz. Porque cuando caminas y tienes la autoestima elevada, la personalidad suficiente de la categoría, que teóricamente social te da la cartera llena, bueno, pues entonces puedes acudir a los servicios privados, y o puedes tocar también el sistema de salud, y el sistema social, y el sistema de respeto, y demás. Pero cuando te encuentras del otro lado, te llega el abandono, te llega la invisibilidad, tu voz no se escucha, es el silencio. No vas al Seguro Popular a hacer el trámite para darte de alta, por ejemplo. No, porque si no tienes tenencia de hogar, bueno, pues tampoco tienes pérdida de documentación. Entonces, pierdes tu identidad. Aquí, entonces, son hermanos y personas y ciudadanos que están en calidad de abandono, bajo los puentes, en las esquinas de las calles de noche, que son vejados, violentados y, por supuesto, golpeados. Y que en los hospitales nosotros los vemos y los vemos pasar. O sea, esta es una triste historia, donde incluso los ciudadanos de a pie, que tienen las necesidades de llevar a sus hijos, a sus mamás, en fin, los servicios de salud, los servicios gubernamentales, vamos pisando entre ellos que están dormidos en las calles y que nada más tienen un cartón o que nada más tienen una cobija. Por supuesto, cuestiones de vicios también, que es el único escape que se te queda por ahí. No, bueno, si tienes carencia alimentaria, vaya, pues nada más las calorías del alcohol, no es justificación, pero esta es una parte de la tristeza que guarda la pobreza. Recordando que nosotros, como Estado de Gobierno Republicano, herencia del ejercicio romano, bueno, esta es también parte de una deuda social, porque ahí está la educación, perdón, está todos los advenimientos como lo son la cultura, como son la diversión, que es el tejido humano lo que se nos ha perforado y se nos ha ido, Arnoldo. En las esquinas, pues antes encontraste gente pidiendo dinero prácticamente por hambre, o sea, en estado de total indefensión, pero ahora te encuentras gente que trabaja en las esquinas, que hace algún tipo de actividad y pide dinero por ella, algunos trucos de circo, etcétera, o gente que anda vendiendo algunas cosas también, entonces están saturadas, entonces debe ser una competencia hasta para los propios indigentes, esta especie de empleo urbano que se da ahora ahí, vendiendo cosas entre los coches. Claro, nuestras ciudades están creciendo, como tú bien lo dijiste, están adquiriendo las propiedades de las grandes urbes, donde el mano a mano ya no se da, donde ese saludo de la calle que antes nos encontrábamos en nuestros pueblos, buenos días, buenas noches, ya no existe, donde bajábamos para que el señor de edad mayor tomara la banqueta y nosotros, bueno, pues tuviéramos el paso. La deshumanización famosa. Así tienes toda la razón. Entonces, esta lucha que aparenta ser una verdadera guerra de alimentos, una guerra por las monedas, el dinero entonces se hizo la fracción donde brilla más y donde el ser humano, entre más monedas, más brillo, aparentemente muchísimo más poder. ¿Qué pasa si un indigente cae enfermo, recoge una ambulancia, lo reporta, lo llena, ¿a dónde lo llevan? Nosotros tenemos la obligación como servicios de salud, absolutamente todos, seguro social, militares y demás, de tener que ayudar a esa persona. Tú no puedes dejar en el mundo, en América, en México o en nuestra ciudad, a una persona con necesidad de ayuda médica. Expuesta. Muchísimo, exacto, muchísimo menos en problemas de sangre, de emergencias, de dolores internos que sean abrasivos. Esto pertenece a que llevaría una mala calificación para el hospital y también para las personas que están a cargo. Entonces, es una obligación como Estado, aunque no tenga seguro social, aunque no tenga seguro popular, de atenderno. ¿Cuál es la llave de esta cerradura, López? Yo no encuentro otra más que el volver a pensar como servicios médicos, como directivos de la salud, como tenedores de la oferta humana de poder servir y ayudar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de recoger a estas personas y hacer las cuestiones de que el valor monetario no tiene nada que ver con la dignidad personal, la soberanía y los derechos que, per se, están dados a cualquier ciudadano de nuestro país. Es decir, la diferencia económica no hace diferencia de atención para ningún grupo social. No debería serlo. Por supuesto que no. Que siempre. Esa es la teoría. Entonces, aquí abrocharíamos que esta brecha de la desigualdad, irla acercando. El Fondo Monetario Internacional te pone dos dólares para saber si eres pobre o no. México, Coneval, te pone 80 pesos, por ejemplo. Pero de aquí nos damos cuenta que aproximadamente 21 millones de mexicanos estamos o están en pobreza alimentaria. Cuando hablas de pobreza alimentaria, bueno, pues entonces estás hablando también de la reducción humana que hay de las posibilidades de crecimiento en cuestión de tenencia de tierra, tenencia de techo, valoración nutricional y educación. Cultura. Cultura. Entonces, bueno, nos está rodeando esta baja de productividad nacional, nos está rodeando esta gran deuda municipal. Ahora, con una población que envejece cada vez más, pues esto tiene que aumentar, ¿no? Esto tiene que aumentar. Mayores, sin trabajo, probablemente sin familia, o descuidados por sus familias. Entonces tenemos un... O familias empobrecidas que tampoco pueden atenderlos. Así es, tenemos un círculo de gestión que se está cerrando no a favor del bien ser, de la calidad de vida. Y ves al sector público preocupándose por esto. El Estado no lo puede todo, pero hay políticas públicas que deben enfocarse. No lo podemos, sí, no lo puede todo, pero sí la sociedad, la ciudadanía, una ciudadanía más sensible, más educada, los medios de comunicación como este en este momento, que estamos haciendo un grito, un grito pensado, un grito sentido, para que se sumen en estas necesidades. Encontraremos puertas todas, todas. Porque para ayudar, si tú tienes una ventana de mirar a enfermos en diálisis que necesitan tratamientos y quieres ayudar, ahí te puedes ir a anotar. Niños en necesidad de alimentación, te puedes anotar. Educación para los jóvenes, personas, por ejemplo, el tema de género, que es importantísimo. Ayudar a las madres solteras y sobre todo a las madres solteras jóvenes. Entonces, así los de ancianos. Vaya, yo creo que hay que recibir también… Los niños. Los niños. O sea, nuestra preocupación… Los famosos niños de la calle. Claro. Entonces, estos niños que sobrepasan esta raya de la dignidad, tienen lejos el abono social, la deuda del Estado de que no les hemos proveído de tales circunstancias y no encontramos el camino a cómo ayudar. No te quiero dejar triste. No, pues siempre lo logras. Pero dijimos que pensando. Sí, pero son realidades que, como tú dices, no podemos dejar de ver. Pero porque dejemos de ver, dejan de existir. Así es. Entonces, bueno, yo creo que una de las formas de salir es trabajando con estrategias muy claras, una planeación muy oposición. Pero todos como cuerpo social, ¿no? Claro. Aquí nadie se puede ir de lado, aquí nadie sobra, no hay partidos políticos, aquí es una sola mentalidad de hacer crecer una nación porque se lo merece. México es grande, en México tenemos energía, tenemos minería, tenemos todo el medio ambiente hermoso que te puedas imaginar. Y bueno, yo creo que… Recursos naturales, playas. Ahora, ahora hay que poner nosotros, de nuestra parte, que nos ha dado mucho este país, para abonar a los que más se ocupan y más necesitan, y de manera urgente. El dato que nos da es impresionante, 15% de personas en situación de calle en México. Así es. De los ciento y tantos millones. Así es. Son 66 millones en América Latina, entonces, nada más para que nosotros tengamos 52 millones de pobres en México, se ha ensanchado este cinturón y la verdad es que hay que poner de nuestra parte, hay que trabajar y hay que ir cada quien desde su ventana, los profesionales, abogados, arquitectos, todos nos sumamos, técnicos, todos nos debemos de sumar a esta gran cruzada por salir avante en este nuestro país. Gabriel, aquí nos vemos la semana que entra. Señor, aquí estamos el martes. Gracias como siempre por los datos, la información que nos das y el contexto en el que… Ya me voy más tranquilo, como lo veo preocupado, entonces yo me voy muy feliz. Eso es lo que te… ¿Esa es tu tarea, preocupar gente? Sí, señor, le agradezco mucho. Bueno, ahora hay que ocuparnos. Bueno. Es Gabriel Pérez Corona en la sección de Biosalud, que hoy es un tema de salud social. Así es, de todos. Vamos a una pausa. Hay información todavía, hay información nacional e internacional. Tenemos la mesa hoy de Mujeres en la Política, no se la pierda.